Desde la Plaza de los Amigos estamos presentando un nuevo programa de Simplemente Corrientes. Lo hacemos con saludos especiales para María Fernanda Encinas y para María Fernanda Monzón, que estuvieron de cumpleaños en los últimos días. También todo el éxito para esta noche, para este sábado 11 de julio, para Alejandro Balbi, que va a realizar una presentación que promete estar imperdible en el Teatro Oficial Juan de Vera a partir de las 21.30 horas. Un besote grande, Ale, perdón, y va a salir todo muy lindo. Primer corte comercial, agradecemos a quienes nos apoyan publicitariamente y ya empezamos.